Hoy también se llevó a cabo el Día Legislativo Latino en Olimpia. Así es, fue la oportunidad para los hispanos de hablar directamente con los legisladores de este estado sobre sus más grandes preocupaciones sobre cambios en las leyes. La activista Maru Mora Villalpando estuvo allí y nos contó cuáles fueron los temas que hicieron más énfasis en estas reuniones. Creo que la propuesta principal que queremos avanzar es la HB 2432. La única propuesta que habló de prevención e intervención en contra de la actividad pandillera. Entonces, es la única propuesta que hasta hoy día hemos visto positiva, que habla de prevención, de programas de ayuda para los jóvenes y no de criminalizar. Y, por supuesto, el recorte va a estar muy, muy ligado al estatus migratorio. Entonces, vamos a estar peleando para que aquellos recortes que van a ocurrir no tengan nada que ver con la falta de un papel de permiso de trabajo o permiso de vivir en el país para aquellos que requieran estos servicios básicos. Cerca de mil personas llegaron de todas partes del estado para verse con los políticos, entre quienes estuvo a propósito la gobernadora, más bien Cristina Gregoire, y también estuvo allí la diputada latina Phyllis Gutiérrez Kenny. ¡Gracias! ¡Gracias!